hola qué tal van de bienvenidos al canal de performance bmx en esta ocasión toca hacer review al cuadro gorila modelo savage que nos los pidió un suscriptor y un saludo a arturo uriel ayala y barra gracias este arturo por la paciencia de pues esperar el vídeo y sobre todo como siempre es un gusto y un placer hacerles el vídeo a toda la comida del bmx que para eso es este espacio los invito a que se suscriban al canal dejen su like y recuerden que siempre va a ser un gusto hacerles review para las personas que van empezando o para las personas que ya están en el mundo del bmx y quieren ver algún producto en especial y quieren adquirir como viene pues bueno para eso es este espacio ya que la mayoría de los vídeos en youtube son en inglés pues bueno queremos hacerlo en español lo más de este simple y pues bueno saludos a todos y comencemos a hacer el review a este cuadro que se ve muy interesante es cuadro de línea de entrada para la banda que quiere en pasar a darle pues bueno este es un cuadro pues de buena calidad y precio y pues bueno vamos a revisarlo a ver qué tal viene para que la banda que ande buscando se anima a comprarlo y bueno pues comencemos bueno banda como podemos ver aquí aquí tenemos este la parte de atrás del cuadro del gorila savage un cuadro muy interesante para la gama de entrada como podemos observar tiene con torres de freno en la parte de arriba para que podamos meter algún platos pequeños sin que tenga que pegar en la cadena con el freno y pues bueno este ya sé que hay mucha banda que no ocupa el freno pero para los que van empezando pues les recomiendo que usen freno para que vayan midiendo su velocidad ya que por eso gorila pues le pone en este en este caso las las torres al al cuadro como pueden ver no son desmontables son soldados la verdad no molesta mucho para ir empezando este tenemos en la parte de atrás en las patas son un poquito gruesas como podemos observar ya viene lista para eje de 14 milímetros ya no necesito bueno ya no se necesita rebajar el cuadro como en otros este pues en otras bicicletas este para la banda que va empezando yo les recomiendo que bueno compren un cuadro de esta categoría no vayan a comprar las bicicletas de las tiendas departamentales sin mencionar este bueno el nombre de las empresas ya saben a cuáles me refiero este esas bicicletas no vienen resistentes para el bmx se van a dos tres puede doblar muy rápido pueden tener un accidente no vienen preparadas nada más son estilos tipo bmx más no son para empezar a darle con este cuadro van a van a tener un poquito de seguridad para ir empezando a hacer su bonito sus pequeños brincos de banquetas este caídas en banquetas primero 180 pues bueno este este cuadro pues es seguro para hacer hacer ello bueno y este cuadro como podemos observar lo podemos encontrar en diferentes tonalidades tonalidades que es el negro en este caso este es negro mate también hay en color tornasol y si no mal recuerdo y hay este color morado la hay algo muy curioso de aquí de este cuadro que las calcomanías que vienen en este en este cuadro no son así como que se desprendan con la uña vienen debajo de la pintura es un acabado muy este muy estético que no este pueden echarle agua o lavarla no se les va a despegar es un este viene adherido pues vaya debajo de la pintura tanto como el cuadro como la tijera bueno en este en esta parte como podemos observar este tenemos lo que es para apretar lo que es la abrazadera con una al ensino mal recuerdo desde el número 6 no viene en la parte de arriba sino aquí en la parte de abajo aquí van a apretar su asiento sin que pues bueno este moleste la parte de aquí arriba no pero pues vaya no molesta simplemente pues así quisieron hacer el diseño los de gorila ahora no este no está de más mencionar que es la parte que nos interesa mucho el centro es centro mit hay modelos que son de centro americano pero en este caso es de centro mit el material de este cuadro es acero para que pues bueno no se vayan a confundir que va a ser romoli bueno es acero pero es un acero bastante resistente para la línea de entrada no hay que dejar esto muy en claro este es un cuadro de gama de entrada no es para este banda que pues bueno tiene ya este que le da un nivel intermedio este cuadro no les va a servir lo van a tener muy rápido es para cama de entrada para la banda que va empezando pues bueno vamos a revisar la la parte de adelante aquí está el modelo que es el savage y pues bueno como podemos ver en la parte de acá arriba tenemos una placa de refuerzo aquí vamos a enfocar la cámara para acá para que ven el refuerzo pues bueno aquí está una placa de refuerzo acá abajo hay otra placa de refuerzo para que se haga más resistente como podemos observar también es de este de tasas integradas ahora nada más que estas tasas integradas si tenemos que pedirlas con mucho cuidado tenemos que pedir unas tasas integradas para el modelo de gorila sabas ya que su medida es especial si no mal recuerdo creo que es de 44 milímetros para que pues bueno tengan mucho cuidado al pedir sus tasas internas ya que esta es otra medida si es sobre pero es un poco más chica la tijera como podemos observar esta la podemos encontrar con todo y tijera ya nos ven en el cuadro con toda la tijera como aquí podemos ver también la tijera es de la marca gorila viene sin freno delantero eso sí no le podemos poner freno delantero que casi no se no se ocupa no pero hay algunas tijeras que podemos encontrar con freno delantero pero en este caso pues no 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 viene con freno delantero aquí está el logotipo de la marca gorila y pues bueno la tijera viene para pues eje de tres octavos la verdad pues es un cuadro pues estético bonito mejor mejor opción que otras marcas la verdad que vienen en las tiendas departamentales vale la pena invertir un poquito en este en este tipo de cuadros que no están a muy mal precio y como siempre banda este cuadro lo pueden encontrar en la tienda de tc bike shop que como siempre les voy a dejar en la descripción del vídeo el contacto de la tienda por si quieren adquirir este cuadro cabe mencionar que también ahí lo pueden conseguir en color tornasol y los otros colores que les mencioné anteriormente entre otras piezas más les voy a dejar el contacto para que pues hagan sus pedidos y pues bueno banda pues eso es todo espero les haya sido de mucha utilidad y nos vemos en el próximo vídeo nos vemos adiós adiós y